Deportes La Asociación de Surf del Estado de Oaxaca compartió la convocatoria para participar en los Juegos Nacionales de Surf Colima 2017, en donde se realizará el Campeonato Nacional de Surfing y el Festival Nacional de Bodyboard. El evento se llevará a cabo del 15 al 19 de noviembre y se espera conformar un buen representativo oaxaqueño. El circuito para salvajes se cierra con la Triple Corona, competencia de ultramontaña que cubre un total de 64 kilómetros en terrenos abruptos a 5200 metros sobre el nivel del mar y a 4 grados bajo cero entre lodo, piedras y nieve. En la Triple Corona representando a Oaxaca estará el atleta Octaviano Robles. Ahorita ya en puerta lo que es la Triple Corona, subiendo el 6 de noviembre el Estaciguat, 17 de noviembre la Malinche y el 17 de diciembre la final que se cierra el circuito para salvajes allá en Estaciguat. El boxeador oaxaqueño Sergio Chirino Sánchez va por su sexta pelea profesional que se efectuará en el Estado de México este 28 de octubre. Sergio, con récord de cinco peleas ganadas, una por decisión y cuatro knockouts en el primer round, destacó los cambios que existen en el boxeo profesional con el de aficionados, en donde sostuvo más de 300 combates. Pues la diferencia son los rounds, el vendaje y el guante, entonces el guante es más chico, el vendaje es profesional y pues los rounds van aumentando y pues la técnica también tiene que cambiar muchísimo, la forma en pelear también tiene que cambiar y pues la forma en pegar también tiene que cambiar porque pues en el profesional tienen que ser golpes más duros para mandar a la lona a tu rival pronto. Deportes Deportes Deportes